Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un muelle y lo tengo comprimido por arco. Ya te he dicho, el muñequito está comprimido porque tiene encima la tapa de la caja y el muñeco no puede salir. Entonces aquí tiene almacenado una energía potencial elástica. Y entonces tú lo sueltas, quitas la tapa y entonces el muelle se estira y el muñeco sale. El muñeco no sale disparado porque está agarrado, pero nosotros vamos a suponer que no lo tenemos agarrado. ¿Con qué velocidad sale? Antes lo hemos visto sin rozamiento, pero ¿qué pasa si hay rozamiento? Pues que el cuerpo va a rozar lo que se estira el muelle. Lo que hemos llamado X, que esto es lo que se estira el muelle. Y ese rozamiento tenéis que tenerlo en cuenta. Antes que lo hemos hecho sin rozamiento, sale con una velocidad. Ahora que hay rozamiento, va a salir con un poquito menos de velocidad. ¿Vale? Porque el rozamiento va en contra del movimiento. Entonces, lo que dijimos, la energía mecánica inicial es la energía mecánica final. Ese es el principio de conservación de la energía, pero cuando hay rozamiento tenéis que tener en cuenta. Pues que la energía mecánica, por un lado, se queda en el cuerpo y una parte se pierde en el rozamiento. Ese rozamiento genera calor aquí abajo en el suelo, el suelo se calienta un poquito, aunque tú no lo notes. Entonces, si se calienta y si se quema. Y si va muy rápido, se quema. Pablo ha visto en cualquier película, cuando un coche no explota todavía, pero se le caen las ruedas, el metal va contra el suelo y eso hace que salten chispas. Eso es el calor y el rozamiento. El rozamiento genera calor y empiezan a saltar chispas. Lo que no se cree nadie es que la chispa salte cuando del coche, cuando le viene bien. Justo cuando lo salve, lo saca del coche, entonces cuando explota, mete por ahí, tío. Y cuando le interesa, el coche explota cuando está el malo dentro. No. Eso no es así. Pero bueno. La energía mecánica inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial elástica, que hemos dicho que era un medio de K, por X al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad con la que salga al cuadrado, más un medio de K, que no puedo estar aquí inicial, por X al cuadrado, más el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento ya sabemos que es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Pero es que aquí el desplazamiento es X. ¿Vale? Porque es lo que roza mientras está saliendo del muelle. Entonces, lo único que cambia, esto no cambia. La velocidad inicial es 0. Esto es lo que está comprimido. ¿Vale? Que ahora veremos cuánto es. Y al final, está comprimido 0, porque el muelle se queda en su estado natural. O sea, aquí no está comprimido. Esto sería 0. Y aquí he puesto X, pero voy a ver el puesto de X inicial. Porque es lo que está comprimido el muelle. Entonces me queda. Fíjate que aquí sí tengo que calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, pero aquí es muy fácil. Es mu por n. Y n, como está en horizontal, es m por g. ¿Vale? Esto... Pero para calcular el es un pie un cristal nómico. Claro. La hemos usado. Pero ya sabemos que es m por g, ¿no? Porque es n menos p. Lo de siempre. ¿Pero también por coseno? No, porque aquí no hay ángulo. Aquí tengo n y p. Y lo de siempre. Como en el eje y no se mueve, n menos p tiene que ser 0. O sea, que n es p. Y como p es la masa por la gravedad, yo he puesto directamente que n es la masa por la gravedad. Sí, claro que tiene excusa dinámica. Siempre. Pero ya hay veces que no... Te vas a poner a poner toda la formulita porque te dan... Te dan las uvas. Entonces, ¿cómo te plantearía en este problema? Pues... Una masa de 10 kilogramos está presionada contra un muelle de K igual a 200 Nm ¿Cuántos centímetros le ponemos? 30 centímetros. Si el coeficiente de rozamiento es muy igual a 0,2 calcula la velocidad con la que sale Pues nada, esto sería lo que hace aquí arriba Yo digo, vamos a ver, la energía cinética inicia de 0 porque está parada más un medio de la constante del muelle que es 200 Nm por lo que está comprimido que son 30 centímetros que son 30 centímetros que son 0,3 al cuadrado Es igual a... La velocidad final no la sé pero sé que la masa es de 10 kilos La energía potencia de 0,2 por lo que queda desvinculado y la fuerza de rozamiento por el desplazamiento que sería La fuerza de rozamiento es mu 0,2 por la masa 10 por G 9,8 por lo que comprimir muel que es 0,3 Se retira 30 centímetros rozando No sé si me ha salido bien porque no sé el número que me va a dar A lo mejor me he pasado en algún número Esto me da 9 Y lo otro me da 0,2 por 10 por 9,8 por 0,3 5,7 Uy Me ha dado de siripa Porque fíjate que si la fuerza de rozamiento O sea, el trabajo de rozamiento hubiera sido mayor que la energía elástica que tiene no se hubiera movido Pero no, me ha salido bien Lo he hecho con cabeza Es que cuando tienes que tienes que inventártelo como yo me lo invento Otros que hacen vídeo No, otros que hacen vídeo te cogen Uno ya hecho que yo lo hago a veces O O tienen la solución delante O lo tienen preparado O lo hacen muy fácil Ahora inventatelo Conforme lo vas haciendo y que te salgan números que tengan sentido Esto da 0,79 metros por segundo No ¡Gracias!